qué tal por acá de nuevo sin mentiras hace poco salió un reportaje de cnn donde decía citando a varios funcionarios del pentágono y del departamento de estado que las armas que están enviando a ucrania no saben a dónde van a parar luego que llegan a polonia y de polonia se transfieren a ucrania ellos creen que los militares ucranianos la utilizan pero se ha descubierto un mercado negro enorme de esa cantidad de armamento que está enviando el país de las hamburguesas y la otan hasta en áfrica se están viendo armamentos porque el país del norte ha enviado más de 3 mil millones de dólares en el último año sólo en armamentos para seguir esa guerra y sólo ahorita desde que comenzó el conflicto ha enviado más de 2.500 millones 7 compañías amigos míos 7 de las grandes transnacionales de las grandes transnacionales del todopoderoso ratio hasta las grandes hasta hasta el gran complejo militar industrial gringo están detrás de este mega negocio vendiendo armas a todo el mundo utilizan el territorio de ucrania para sus negocios sus acciones se han disparado en la bolsa de valores se han multiplicado por 4 o 5 sus ganancias en el último en los últimos meses no importan vidas humanas no importa el miedo la crueldad no importan niños no importan ancianos no importan los desplazamientos la destrucción no 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 importa nada aquí lo que importa es el negocio la plata el billete el billullo estamos hablando amigos míos que ya desde el país de las hamburguesas están haciendo rodar la especie de que van a necesitar más de 100 mil millones de dólares los ucranianos sólo en reconstrucción porque ellos dicen que en materia de armamentos más nunca le van a pagar prácticamente por la gran cantidad de armamento armamento déjame decirte la mayoría viejo chatarroso armamento de sus reservas que han quedado prácticamente en desuso que han quedado obsoleto de la época soviética entonces sus grandes brazos cañones mediáticos venden miedo y luego armas venden mentiras para luego quedarse con los mercados el pentágono amigos míos se convirtió en un mero intermediario de esas grandes compañías transnacionales de los armamentos de ese complejo militar para vender armas luego al resto de los países que sus medios se encargan de propagar las mentiras el miedo y crear la necesidad de rearmarse bueno allí tienen el caso de suecia allí tienen el caso de finlandia una cosa increíble como estos medios han le han volteado lo han envenenado a esa gente ustedes saben cuántos países están enviando armas al conflicto más de 20 y más de 60 están enviando mercenarios entonces el director del pentágono el director del pentágono el señor austin el coronel el general hace poco era un directivo de una de esas grandes transnacionales del complejo directivo que gana su buena cantidad de millones y ahorita está como intermediario ganando sus comisiones y el jefe del pentágono entonces esa industria del armamento nosotros lo hemos dicho en distintos vídeos es muy importante para el país del norte porque influye en su economía en la bolsa de valores en su producto interno bruto en la oferta de trabajo en las elecciones presidenciales y por supuesto en la política exterior del gobierno americano nada más te voy a citar lo que se han gastado en cabildeo más de 2.500 millones en las últimas dos décadas en promedio más de 700 lobistas por año para buscar contratos para favorecer a senadores y a diputados para bajarse de la mula para apoyarlos toda una mega industria horrorosa que vive de la muerte de la destrucción de las personas inocentes esto que están viendo que celeste y se prestó para 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 poner allí su territorio para que estas grandes transnacionales se hicieran más multimillonario de lo que son y ahora salen diciendo bueno nosotros no sabemos dónde van a parar las armas una irresponsabilidad porque esas armas van a parar la mayoría no para en ucrania no en ucrania parará un 10 un 15 por ciento la mayoría se convierte en el gran negocio de celeste y de sus grupos de militares todos corruptos y van a parar a los grupos fascinerosos ultra sos en todo el mundo que se están desplegando ahorita con más fuerza porque han visto ese apoyo que se les ha dado en ucrania eso lo va a pagar el mundo una vez que termine ese conflicto van a estar armados esa gran cantidad de grupos por el mundo vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima